Recuerde que tiene un minuto y medio tiempo. Muchas gracias. Es indudable que la descentralización, la participación y sobre todo la democracia directa que podamos ejercer los ciudadanos siempre va a ser un camino mejor. Pero me parece que la Junta Comunal en este sentido es diametralmente opuesta. Acá quiero mencionar un artículo de la Ley de Comunas. El artículo 3, inciso F, plantea que se debe garantizar la seguridad de todos los vecinos de la comuna. Gente, el Sub-TD tiene asbesto, un tóxico cancerígeno que ya se llevó la muerte de trabajadores en el sub-TD. Allí vamos a trabajar, les vecines de la comuna 13, vamos en ese sub-TD respirando tóxicos cancerígenos. De eso la Junta Comunal y aquí no se ha dicho una palabra. Otro punto que quiero... Ah, y respecto a lo de lasbesto quiero decir algo. Quisiera preguntar también a la gente de mi ley si piensan que el asbesto también es una mentira del comunismo como piensan sobre el calentamiento global o el cambio climático de pasada. También quiero decir que hay otro artículo, es el artículo 3, inciso D, que plantea la participación de los vecinos y de las vecinas. Sobre ese punto quiero saber si los vecinos y las vecinas dimos el OCC para que en la comuna, para que la Junta Comunal suceda un hecho de malversación de fondos de la comuna por parte del PRO que fue a financiar la campaña electoral de la RETA y de Santilli en la provincia. De eso en los espacios públicos no vemos un peso. Lo que vemos es que rifaron el tiro federal para hacer tres megatorres. Que la Reserva Ecológica se defendió porque los trabajadores y los estudiantes lo defendieron. Y así lo tenemos también en la Plaza Mafalda con el tema de las rejas precios. Muchas gracias, tiempo candidata, gracias. Y ahora...